¿Sabés que van casi 800 días sin un triunfo tuyo? Sí, sí, obviamente que lo sé. Pero bueno, no cuento los días. También sé que recién uno solo salió campeón después que yo. Entonces, como que no hace tanto tiempo que salí campeón. Entonces, depende cómo les busque las... Pero la realidad es que hace mucho que no gano. Y lo quiero hacer. Todas las carreras lo quiero hacer. No es que lo quiero hacer mañana. Lo que pasa es que a veces no tenés el medio y el elemento para poder hacerlo. Otras veces te pasa alguna cosa, algún imprevisto que no contabas. Pero siento que hoy, después de la carrera de Neuquén, que fue la segunda, me parece que vuelvo a tener un auto en función de pensar en querer ganar. Conociendo tu personalidad, que querés ganar a todo lo que jugás. ¿Cómo fuiste manejando este tema? ¿O no le das tanta importancia? No, obvio. Obvio que le doy la importancia que se merece. Porque sé del espíritu que tiene el equipo, que es un equipo sumamente competitivo. Porque sé del esfuerzo que hacen todos los sponsors para poder apoyarnos. y porque tenemos el espíritu ganador y tenemos ganas de ganar y todavía seguimos disfrutando de eso. Nada de lo que pasó no nos conforma como para decir, bueno, si en esta no andamos bien, no importa. No, uno tiene que ser lo más sereno posible y tratar de encontrar el problema. Te puede llevar más tiempo, menos tiempo, pero creo que si lográs estar sereno a la hora de pensar en qué nos está faltando, va a ser más fácil. ¿El futuro de Ortelli? ¿El futuro es, digo, el 2019? La idea es poder continuar dentro de la estructura del JP. La verdad estoy muy conforme, muy contento. Seguramente la categoría de pick-ups va a seguir creciendo, en la cual también voy a estar presente. Así que ahí, por lo menos hoy, estaría redondeando mi 2019. JP está cerrado entonces casi. Sí, sí, es un hecho. No me senté con Gustavo a hablar, pero prácticamente es un hecho que está cerrado. ¿Una reflexión de lo que pasó con Gastón y de cómo terminó la historia? Bueno, un poco nos hemos juntado, hablando así, con otros pilotos y demás, y bueno, todos coincidíamos un poco porque había caído un poco la sanción en Gastón, cuando por ahí, en otro momento, no fue tanto la cabeza, o sea, no fue la sanción al piloto. Cuando es un problema técnico, muchas veces el piloto lo desconoce. Pero bueno, eso es lo que nos llamó la atención a todos y coincidimos en eso. ¿Crees que la sanción está bien, pero debería haber sido compartida? Sí, de todos modos hay que ver qué es lo que se evaluó para sancionarlo, porque al menos por lo que yo vi, fue por una cámara, que no sabemos todavía qué precisión puede tener ese elemento o no, o si es un elemento como para sancionar a alguien o no. Fue nada más que eso. Después, más interno no sé, porque no estoy al tanto de todo. ¡Gracias!